Soy la profesora Karina Huarote Cubillas, del nivel secundario, en esta oportunidad para felicitar a la institución María Reina de la Paz por sus 28 años de creación. Muy buenos días, soy la profesora Ana Cecilia Portugués Carbonel, de educación secundaria, en esta oportunidad para desearle un feliz 28º aniversario a María Reina de la Paz. María, tú que me tenas de amor, eres la luz que me lleva al Señor, y en mi canción te traigo poemas que me hablan de ti. Y en las mañanas cuando sale el sol, veo tu rostro cerca del Señor, en la estampita que cuelga del cuadro de mi habitación. Dios te salve María, 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 Virgen pura en el parto y toda la vida. Y en tus manos ponemos nuestra fe y esperanza, madrecita querida, no te apartes de mí. Gracias por ver el video.